Amor Amor Si me llamas amor Si me dejas amar de mi piel Yo te voy a adorar Las estrellas tendrán asombradas La noche ya te será mi amalada Cantor Si me das tu cantor Si me dejas amar de mi piel Yo te voy a adorar Amor Si me dejas amar de mi piel Yo te voy a adorar Las estrellas tendrán asombradas La noche ya te será mi amalada Amor Si me das tu valor Si me atrevo a quererte mi sol Te voy a ir ahora atrás Los ángeles nos traerán la ternura Las flores nos vestirán de dulzura Contigo voy a soñar Contigo voy a soñar Con querubes Contigo voy a pasear En las nubes Contigo voy a pasear En las nubes Contigo voy a pasear En las nubes Amor En las nubes Amor En las nubes